y en este momento ampliamos uno de nuestros titulares y es que hablamos acerca de Andrea Paricio quien es expareja del futbolista Papa ella ha sido condenada a dos años así nos enfocaremos en una denuncia que inició en el 2019 varios recuerdan sobre el caso de Marco Papa que había sido denunciado por su pareja Andrea Paricio pero ella también tuvo una denuncia y en este caso como se hizo un proceso jurídico ahora tuvo una condena de dos años conmutables de qué se trata el ilícito y cómo fue que procedió ya María José nos tiene los detalles cuéntanos un poco sobre este caso que ya lleva años y que ahora se pudo resolver a través de un tribunal. Así es Carla muchas gracias y es que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano presentó medios de investigación suficientes para que fuera sentenciada María Andrea Paricio Urizar a dos años de prisión conmutables por el delito de violación a la intimidad sexual. La sentencia fue dictada por el juzgado primero pluripersonal de paz penal del municipio departamento de Guatemala y la investigación se realizó en seguimiento a una denuncia interpuesta el 12 de abril del año 2019 por la víctima. La audiencia de reparación digna fue programada para el 3 de enero de este 2024. Perfecto María José, recordemos que en estos casos lo que se supo en su momento es que ella había publicado una fotografía, por eso es que siempre se le hace el recordatorio de todas las personas de tomar en cuenta que si alguien toma una fotografía de su persona, la publica o la comparte, esto es un delito, tiene que denunciarlo para que se proceda de forma jurídica.